Salmita Para que canten los humildes de mis padres Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Nacida de los boliches Donde el grito alza su llama Su canción de las reacciones Sabe la siembra y el agua Su canción de las lunas Sabe la siembra y el agua Como un canto de la tierra Hay que cantar esta samba Hermana de los humildes Sembrado desde esperanza Alza de raíz de sangre Del fondo de la guitarra Mi pueblo la canta siempre Como así fue la ausencia La cara hundida del pecho Hasta mirarse la pena La cara hundida del pecho Hasta mirarse la pena Un corazón de camino Desde su canto regresa A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva Con un canto de la tierra Hay que cantar esta samba Hermana de los humildes Sembradores de esperanza Alza, alza de raíz de sangre Del fondo de la guitarra Alza, alza de raíz de sangre Alza, alza de raíz de sangre